En un discurso de ocho páginas, Hipólito Mejía refutó al presidente Leónel Fernández una semana después. Inició citando que fue violado el artículo 114 de la Constitución, ya que Fernández no llevó un mensaje explicativo de los resultados económicos, financieros y sociales dentro de la Ley de Presupuesto General de la Nación aprobado cada año. Dijo que en apenas siete años y cuatro meses, Leónel endeudó al país más que en 160 años anteriores de la historia de la República. Leónel nos dijo que la deuda pública ha bajado en los últimos siete años, cuando la verdad es que aumentó de 9.705 millones de dólares en agosto del 2004 a 23.915 millones de dólares a final del año 2011, proyectándose que terminará en 25.000 millones de dólares cuando nos entregue el gobierno dentro de seis meses. Citó algunos productos cuyos precios han aumentado, tales como el pan, el azúcar, galón de aceite, gas de cocinar y el costo del pasaje, este último que pasó de 10 a 25 pesos. Desmintió que el déficit fiscal se deba a que el gobierno no ha traducido el aumento del precio del petróleo a la tarifa eléctrica. Cuando todo el que tiene los pies puestos en la tierra porque no anda volando en helicóptero ha visto como la tarifa eléctrica aumentó de 13 a 24 centavos de dólares a final del año 2011 para un aumento de 74%. De igual manera se refirió al pago de las nóminas. Dijo que en la segunda gestión de Fernández el gasto anual era de 25.000 millones de pesos y en el 2011 alcanzó los 82.000 millones. Que antes teníamos 131 viceministros y ahora 334. Hipólito Mejía dijo entender por qué el mandatario no se refirió al sector industrial en su discurso del 27 de febrero. Decretó que la corrupción del PLD terminará el 20 de mayo y criticó la apariencia ostentosa de los actuales funcionarios. Lo que resulta sospechoso es que Leónel y su compinche Danilo nunca han hecho el ejercicio de ver en qué casas vivían los funcionarios del PLD en el año 1996. Cómo se transportaban, qué tomaban y los sombreros que usaban. Y ver ahora las mansiones donde viven, las villas donde vacacionan, los jets y helicópteros que poseen, sus costosos apartamentos y negocios en las principales ciudades del mundo. Finalmente se comprometió a gobernar para que todos tengan igualdad de oportunidades y un empleo decente. Cuatro años más de robo y saqueo. Elizabeth Encarnación, uno más uno. Prometeo a gobernar para que todos tengan igualdad de oportunidades y un empleo decente.